Vamos a dar comienzo a esta actividad. Bienvenidos, bienvenidas a la Sede Izquierda Unida de Valladolid. La verdad es que estamos muy contentas con este acto y con vuestra presencia, porque para nosotras este es el acto de celebración del 8 de marzo. Bueno, se nos ha ido alargando un poco la cosa, nos hemos metido casi en abril, estamos ahí al filo de la navaja, pero la ocasión merecía la pena y merecía la pena porque, como sabéis, la Coordinadora de Mujeres de Valladolid este año para celebrar el 8 de marzo decidió dedicarlo a las mujeres refugiadas y a las mujeres migrantes y a nosotros nos pareció muy buena idea seguir tirando de ese hilo y seguir pensando qué pasa con las mujeres migrantes y las mujeres refugiadas en todo el panorama desolador que estamos viendo de las políticas europeas y lo que está pasando por las fronteras de este continente nuestro. La verdad es que estuvimos buscando durante bastante tiempo quién nos podía hablar de este tema y tuvimos la suerte de hablar con las compañeras de ACEN, de Valladolid, con las cuales comparto mesa esta tarde que ahora os presentaré, que se dedican justamente a atender a las mujeres que llegan migrantes y refugiadas hasta aquí. Hasta ahora estamos muy preocupados y muy preocupadas porque todavía no logran pasar la frontera, pero una vez que logramos pasar la frontera hay mucho que hacer y hay mucho que mirar desde una perspectiva de género. Y ellas, por supuesto, nos dijeron que sí, pero luego además tuvimos también la suerte de que podíamos contar con Marina Albiol, nuestra eurodiputada, que la conocéis porque ya ha estado varias veces con nosotros y ella también iba a estar aquí esta tarde. Desafortunadamente un accidente la tiene inmovilizada, pero ha tenido, bueno, pues el detalle de grabarnos un vídeo que es con el que vamos a empezar, que tenemos aquí atrás, ahora apagamos estas primeras luces para que lo podamos ver bien. Ella nos ha grabado un vídeo un poco con la intervención que iba a hacer aquí esta tarde, sintiendo que no nos puede acompañar porque creo que las dos visiones son complementarias. Las que no iba a ofrecer Marina era la visión de las políticas europeas y qué está pasando, sobre todo en el Parlamento Europeo, pero también en la Comisión y todo lo que está pasando, digamos que en los altos niveles políticos de Europa con el tema de los refugiados y cómo se está manejando ese asunto, que sabéis que, bueno, pues hace bien poco se ha firmado el tratado con Turquía que levantan pollas. Y por otro lado queríamos ofrecer la visión micro de qué pasa con estas mujeres que finalmente después de mucho sufrir llegan a territorio europeo y qué les pasa aquí. A nosotros nos interesaba esa doble mirada. Yo para introducir este tema, además de que os voy a presentar a las dos mujeres que me acompañan, solo quería daros unos datos de un informe que acaba de salir de ARNUR, de la Agencia de Refugiados. Acaba de sacar un informe sobre las mujeres refugiadas, han hecho un trabajo de campo, sobre todo en la zona de Grecia, en la zona de Lesbos, y han hecho un trabajo de campo muy interesante porque lo que han hecho ha sido ir a preguntar a las mujeres qué te está pasando. Y han ido a las mujeres refugiadas a preguntarles qué te está pasando. Ese informe acaba de salir, acaba de salir hace como una semana y aunque está en inglés, os lo recomiendo vivamente, se puede bajar de la red sin ninguna dificultad porque está en abierto, porque es un informe que pone los pelos de punta. Habla de cómo dentro del drama inhumano que están sufriendo todas las personas que vienen huyendo de cualquier tipo de circunstancias y sobre todo de guerras y otras situaciones muy difíciles y que quieren entrar a Europa, la situación de las mujeres es mucho más grave. Y ese informe nos habla de que muchas mujeres y niñas viajan por su cuenta, están totalmente expuestas, no pueden contar ni con su familia ni con la comunidad para protegerse. En muchas de ellas, a las que han entrevistado la gente de ARNUR, reconocen que han sido violadas por los europeos como una forma de pagar la documentación necesaria o incluso el viaje en sí. No reciben, a menudo no denuncian atención, no denuncian los delitos y no reciben la atención que necesitan porque piensan que eso les va a alargar la entrada a Europa y por tanto callan para poder entrar a Europa a pesar de los daños y de la violencia que han recibido. Han sido, algunas mujeres entrevistadas dijeron que habían sido forzadas a tener sexo como moneda de cambio para pagar esta documentación. Y el informe señala, por último, que las mujeres solteras que viajan solas o con niños, mujeres embadazadas y lactantes, adolescentes, niños no acompañados, las personas con necesidades especiales y las personas mayores están particularmente en riesgo y requieren una respuesta coordinada y eficaz de protección. ARNUR ahora mismo lo que está buscando es hacer recomendaciones tanto a los estados que están en los límites de Europa como a las diferentes organizaciones y diferentes agencias que están manejando los campos de refugiados para atender a las mujeres que están pasando por este horror de viaje para llegar a Europa. Solo como datos finales deciros que llegaron hasta noviembre de 2015, decía este informe, 950.469 personas refugiadas e inmigrantes a través del Mediterráneo y la mayoría llegó a Grecia, unas 797.000 llegaron a Grecia. De esas que llegaron son sirios el 49%, afganos el 20%, iraquí el 8%, de Eritrea el 4%, de Nigeria el 2%, de Pakistán el 2%, de Somalia el 2%, de Sudán el 1% y de Gambia y Mali el 1%. Y el 24% son niños y niñas y el 16% mujeres. Y tenemos 3.000, ha datado en la ANUR, en este informe, 3.605 niños y mujeres que se han perdido en el camino. O sea, en el horror extremo de la violencia, no solo es que me pueden violar, no solo es que puedo pagar con mi cuerpo o con otra forma el viaje, sino que además hay mujeres, niños y niñas que están siendo atrapados por las redes mafiosas de entrada a Europa y que ahora mismo los tenemos desaparecidos, lo cual ya me parece el caso extremo de violencia. Yo sé que estos datos ponen un poco el pelo de punta, pero esto es lo peor, digamos, de la tarde, porque lo mejor de la tarde es que frente a esta situación tenemos respuesta. Y tenemos por un lado la respuesta política, ahora os voy a poner el vídeo que con toda la amabilidad y con toda la profesionalidad Marina Albiol nos ha mandado esta misma mañana que la vais a ver con Collarín porque está inmovilizada y por tanto no podía viajar hasta aquí hoy, pero ella quería estar presente y nos dijo no os preocupéis, yo voy a estar aquí. Entonces tenemos por un lado la respuesta política a este horror, y por otro lado tenemos la respuesta, digamos, humanitaria, social y concreta que se puede hacer y que se está haciendo desde aquí y que yo creo que nos da un poco la pista para que dentro de todo este movimiento que está habiendo en nuestra ciudad tan interesante, de muchas organizaciones, también con el propio equipo municipal que se ha puesto a la cabeza para intentar no solo que vengan las personas refugiadas hasta aquí, sino a partir de ahí ver qué podemos hacer por estas personas para que se integren y para que puedan seguir su vida aquí, yo creo que ellas nos van a dar una pista muy interesante. Lo primero que hacemos, si nos apagamos esta primera luz, es poner el vídeo de Marina y ahora a continuación paso a presentaros a mis dos compañeras de mes. Me sabe mal no estar ahí con vosotros nada más esta tarde, como me había comprometido, pero bueno, como veis, ahora lo que necesito es un poco de reposo para ir recuperándome. De todas maneras, si quería acompañarnos un poco fuera de forma. ...refecciones para ver si son útiles para vuestro debate de esta tarde. La primera reflexión, y que llevamos tiempo alertando sobre ello, cuando hablamos de refugiados y de refugiadas, es el discurso de intentar separar refugiadas de inmigrantes, ahora incluso se les ha caído económicos. Creo que esto realmente es peligroso y que no podemos caer en ello. Sí que es cierto que las dos amadas refugiadas que huyan de... ...tenen una consideración especial en virtud a la convención de... Eso es importante, pero eso no quiere decir que podamos tener discurso de refugiadas. Sí, abramos las puertas a las refugiadas, pero cerremos las puertas a las migrantes o que no hablemos de las personas migrantes, como si las migrantes no tuvieran derechos. Creo que es importante, creo que tenemos que tener un paro que las refugiadas y los refugiados huyen de las guerras, pero también que las personas migrantes, en realidad están huyendo muchas veces el hambre de la miseria y de la pobreza. Por eso creo que hay que tenerlo en cuenta. También hay casos como las personas que huyen de Mari, que en realidad se están huyendo de un conjunto de situaciones. También hay un conflicto bélico, también hay miseria, también hay pobreza. Es decir, que muchas veces tampoco es tan fácil determinar la causa. La segunda reflexión que quería hacer es la responsabilidad de la Unión Europea en esta situación. Muchas veces estamos hablando de crisis de refugiados y refugiadas como si fuera una crisis humanitaria, consecuencia de algo que no podíamos controlar. Y esto no es así, esto no es fruto ni de un terremoto, ni de un huracán, ni de un tsunami. Esto es consecuencia de las políticas que está llevando a cabo la Unión Europea. Es decir, nuestras políticas exteriores y nuestras políticas económicas. Hay que recordar que somos responsables de las guerras de las que estas personas están huyendo. Fueron países de Europa junto con Estados Unidos, los que invadieron Irak, Afganistán, bombardearon Libia, o financiaron y armaron a sectores del conflicto en Siria. Por tanto, hay una responsabilidad directa nuestra, pero también una responsabilidad de las políticas económicas de todas aquellas personas que están saliendo de territorios en los que hemos empobrecido con nuestras multinacionales que continúan expoliando sus recursos naturales o con nuestras políticas de continuar exigiendo el pago de una deuda externa que lo que hace es imposibilitar que se puedan hacer políticas sociales en estos países o con el apoyo a determinadas dictaduras que lo que hacen es ahogar a sus pueblos. Por tanto, creo que es importante que cada vez que hablemos de migración o cada vez que hablemos de refugiados y de refugiadas tengamos en cuenta dónde están las causas y que evidentemente la solución pasa por un cambio radical de esas políticas exteriores y esas políticas económicas de la Unión Europea. responsabilidad también de la Unión Europea por las muertes en el Mediterráneo es el hecho de que hayamos construido la Europa fortaleza las vallas, los muros, todo eso, el que no haya manera legal de entrar en Europa es lo que hace que la gente se tenga que jugar la vida en el mar y evidentemente es lo que está alentando a las mafias que trafican con seres humanos. Una tercera reflexión sería sobre la externalización de fronteras el cómo la Unión Europea lo que hace es pagar a determinados países para que hagan el trabajo sucio que no quiere hacer Europa el cómo pagan para que otros sean policías de nuestras fronteras durante muchos años se ha estado haciendo con Marruecos Marruecos es el gendarme de la frontera sur de la Unión Europea y ahora es lo que se pretende hacer por Turquía por 6.000 millones de euros que Turquía haga este trabajo de control de las fronteras como si los derechos humanos pudieran venderse y comprarse evidentemente es un acuerdo criminal el acuerdo de la vergüenza como hemos denominado es un acuerdo que además incumple todos los tratados internacionales la Convención de Ginebra, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea los tratados de la Unión Europea incluso las constituciones de los diferentes estados miembros de la Unión Europea por tanto un pacto, un acuerdo, un contrato digamos porque es a cambio de dinero que desde Izquierda Unida hemos decidido denunciar e interponer una querella contra aquellas personas que hayan firmado este acuerdo como es el caso de Mariano Rajoy y de su gobierno porque las políticas migratorias de la Unión Europea es todo como una rueda macabra desde el principio es decir, desde el primer momento provocamos ese efecto salida como decíamos antes con nuestras políticas exteriores y nuestras políticas económicas después intentamos que esas personas no lleguen al Mediterráneo con la externalización de fronteras es decir, que otros países les paren los pies les detengan, les deporten antes de llegar al Mediterráneo en el caso de que lleguen al Mediterráneo ahora mismo lo que tenemos es a los buques de la OTAN haciendo de frontera marítima en el caso de que algunos consigan llegar a la costa lo que se encuentran es con las deportaciones y con las devoluciones en caliente y en el caso de que algunos pocos consigan penetrar en territorio europeo lo que se van a encontrar van a ser esas redadas racistas, los CIEs y otra vez las deportaciones junto con toda una serie de ataques a sus derechos humanos y a sus derechos civiles es como digo, es toda una rueda macabra de criminalización de la migración y de vulneración de los derechos humanos y quiero acabar con una última reflexión una reflexión sobre cómo desgraciadamente la extrema derecha ya no está sola en su discurso xenófobo y racista en Europa sino que hay que tener muy claro que su discurso de relacionar terrorismo con migración o terrorismo con refugiados y refugiadas sus políticas xenófobas, sus políticas racistas ya son compartidas no solo por la extrema derecha sino también por la socialdemocracia los conservadores y los liberales hay que recordar cómo gobiernos del Partido Popular Europeo como el de Hungría se han dedicado a gasear a las personas migrantes en las fronteras como gobiernos socialdemócratas como el de Dinamarca han aprobado leyes que lo que hacen es permitir que se registre sin caute los bienes personales de aquellas personas que llegan a las fronteras y en definitiva todas las políticas sobre migración en el Parlamento Europeo están siendo pactadas como digo, por ese tripartito europeo que nos gobierna de socialdemócratas, liberales y conservadores la extrema derecha está avanzando pero sobre todo lo que está avanzando también es su discurso que ahora mismo ya no es exclusivo como digo, de Marine Le Pen o de Amanecer Dorado y bueno, por acabar simplemente creo que es importante que hagamos desde la izquierda política y desde la izquierda social una llamada a la movilización ciudadana una llamada para que esto nos esté, para dejar muy claro que esto no se hace en nuestro nombre que somos millones de ciudadanos de Europa que nos oponemos a estas políticas que vulneran derechos humanos a estas políticas que criminalizan a las personas migrantes necesitamos salir a la calle y demostrar que los ciudadanos y las ciudadanas de Europa continuamos siendo solidarios y solidarias y que evidentemente nuestros enemigos no son aquellos que llegan en pateras no son aquellos que llegan huyendo de las guerras sino que nuestros enemigos son aquellos que desde nuestros gobiernos están impulsando esas guerras y están promoviendo esas condiciones de pobreza y de miseria en los países empobrecidos bueno, os dejo espero que tengáis un buen debate y que sea fructífero un saludo bueno, pues yo creo que Marina nos ha dado ese nos ha puesto en ese marco político europeo como decía antes y nos ha hecho unas reflexiones que luego podremos compartir el acto va a seguir con la presentación por parte de las dos compañeras que tengo en la mesa ellas son miembros de ACEN Valladolid y son imán laib que la tengo en el extremo es licenciada en filología hispánica y máster de enseñanza en el español lleva siete años en España y ha desarrollado diferentes trabajos como administrativo intérprete para la administración y ha sido la representante del grupo de participación en Europa con la red europea contra la pobreza y la exclusión actualmente trabaja en ACEN Valladolid como técnica de acogida y mediadora en el programa de atención a solicitantes de asilo y beneficiarios de protección internacional y a mi lado Fusia Baquerón que no sé si lo digo bien lo digo horrible es mediadora intercultural y lleva más de 15 años en España desde su llegada ha estado vinculada al tercer sector durante cuatro años trabajó como mediadora intercultural e intérprete en Desod gestionando los programas de mediación del ayuntamiento de Valladolid y desde el 2013 trabaja en ACEN donde ha llevado a cabo diferentes programas como el programa de atención y mediación cultural con mujeres inmigrantes entonces yo le paso la palabra a ellas ellas van a ir entre las dos pues contándonos qué es lo que hacen hace con cómo atiende a las mujeres migrantes y a las mujeres refugiadas que llegan a nuestra ciudad y nos van a ir contando diferentes cosas tienen algún vídeo bueno nos van a ir contando poco a poco lo que ellas hacen ellas van a hablar como 50 minutos o una hora máximo y luego abriremos como siempre un debate para intercambiar ideas intercambiar opiniones o lo que queramos ¿de acuerdo? ¿y me? hola hola sí hola sí buenas tardes bueno antes de todo para empezar tengo que agradecer a los responsables de Izquierda Unida por habernos permitido esta jornada gracias a Lucío por habernos invitado a presentar y a compartir nuestras experiencias con las mujeres refugiadas y bueno como se le hemos contado a Rocío tanto mi compañera como yo no somos expertas en temas de género pero sí que podemos aportar y compartir con todos vosotros el tipo de trabajo que hacemos con las mujeres refugiadas o las mujeres solicitantes de asilo nos orgullece también estar en esta charla porque somos mujeres y porque somos mujeres inmigrantes y bueno como hacemos parte de ACCEM pues ACCEM es una es una asociación que trabaja con las personas en situación vulnerable trabaja con inmigrantes con refugiados y con todos los colectivos que están en riesgo de exclusión social desde 1991 está reconocida como una asociación sin alumno de lucro por parte del Ministerio de Interior y Ministerio de Interior y bueno su experiencia en ayudar a los refugiados y a los emigrantes ha empezado desde mediados del siglo pasado bueno nosotros trabajamos hacemos todo lo posible para que consigamos una integración y una inclusión social de los inmigrantes y los refugiados para que esas personas tengan mejores condiciones de vida ACCEM garantiza una interculturalidad total garantizamos también aseguramos los derechos fundamentales y bueno actuamos siendo interlocutores para la mediación entre varios varios y distintos actores sociales os voy a invitar a ver un pequeño corte que bueno que es un corte que ganó el tercer festival de cortometrajes sobre refugiados y también ACCEM pues sensibiliza a través de este medio al tema de los refugiados os invito a ver lo que es muy muy impactante el retorno Ah, sí. Sí, sí, sí. 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 Pues nada, desde, a ver, yo quería comentar que desde, uy, a ver si se oye bien. Yo quería comentar que en AXEM desde el 27 de septiembre ya tenemos, hemos recibido a la primera familia de refugiados de Siria y bueno, con estas familias pues trabajamos varios temas y trabajamos distintas fases que es pues la, pues la, pues la, pues el sistema de acogida que es la evaluación y derivación del caso de la, y después la primera base es la acogida en el centro de acogida. Y esto, pues laDERCEM, es la acogida en el centro de acogida. Y esto pues dura, tiene una duración en principio de seis meses para, en general. Y para personas más vulnerables, y para personas más vulnerables, hasta nueve meses de esa primera fase. La segunda fase, que es el apoyo para la adquisición de la independencia, y esto en general está hasta 12 meses, y para las personas más vulnerables hasta 20 meses. La tercera fase, que es la vida autónoma, pero ahí también les tenemos apoyadas con ayudas puntuales, y esto es para, en general, hasta 18 meses, y para situaciones vulnerables y personas vulnerables hasta 24 meses. Y bueno, tenemos otros servicios que proporcionamos que mi compañera Iman os va a comentar más. Vale, a esas personas, a los solicitantes de asilo, pues en ACCEM les ofrecemos varios servicios. Ofrecemos varios servicios. Lo primero que les ofrecemos es una vivienda, un alojamiento temporal. Luego, las necesidades más básicas, manutención. Lo primero, también, entre las primeras cosas que hacemos es asesorarles, informarles sobre las leyes que les conciernen. En qué situación están. Aclararles la situación en la que están las leyes y las normas que les condicionan. Que les condicionan. Luego, les orientamos, hacemos una orientación para su incorporación. Miras, así. Su incorporación en el sistema educativo, o sea, lo primero que hacemos es hacerles el empadronamiento, inscribir los menores en los colegios, y luego conseguirles la tarjeta sanitaria para tener la salud cubierta. Tenemos también en ACCEM una atención psicológica, porque esas personas son más necesitadas a este servicio. Y, bueno, tienen ayudas económicas para satisfacer sus necesidades diarias, así básicas. Luego, si esas personas, cuando ya pasan de una fase a otra, ya tienen derecho de trabajar, y luego nosotros les asesoramos para una búsqueda de empleo. Para tener una inserción laboral. Y luego, en ACCEM tenemos para esas personas, sobre todo a las mujeres, les tenemos actividades lúdicas de ocio y tiempo libre. Por ejemplo, el grupo de mujeres, tenemos grupo de mujeres que se encuentran dos veces a la semana. Luego, mi compañera entra en detalle en este punto. Hacen actividades de diversión y, o sea, hacen una vida, digamos, más o menos normal. Sí. Vale. Vamos a empezar ahora por este punto que va a tratar mi compañera, y hablamos cómo son estas mujeres. Empezamos desde el principio. ¿Cómo son estas mujeres antes del proceso de la salida de sus países? Nada, no te preocupes. A ver si estás mejor así. Creo que sí. Nada, no te preocupes. ¿Se me oye mejor así? Pues nada, a mí me gustaría, pues, transmitir desde nuestra experiencia, desde mi experiencia día a día con las mujeres refugiadas, pues todo lo que nos cuentan ellas, la experiencia que tienen ellas antes de salir de su país. Yo creo que más decir antes del conflicto y después también. Porque antes del conflicto, pues, y más hablando pues de las, creo que en particular también, yo creo que en todos los países donde hay conflictos, pero como también yo creo que nosotras hemos atendido a bastantes mujeres de Siria, ahí es donde más tenemos más información y de otros países, por supuesto. Pero ahí sí que es verdad que nos han contado muchas experiencias y a mí me gustaría transmitir esto. Entonces, de tener, de ser una persona, tener una familia o ser una persona que está intentando tener una vida, pues normal, trabajar, estudiar o tener una familia con hijos, pues de repente, pues cambios totalmente radicales. Entonces, como cualquier persona, pues estas mujeres tenían, pues, dentro de su cultura, su propio lugar, su propia vida y, bueno, os voy un poco a ir comentando casos así en especial que creo que es lo mejor para que entendáis más la situación. Que, pues, de casos de una familia, pues que estaba tan asentada, pues el marido estaba trabajando, la mujer era ama de casa, pero luchando por su vida, por sus hijos, tenían una vida económica bastante normal y, bueno, el conflicto, ¿cómo les afectó? Pues afectó a esas personas de una manera radical. Esas personas primero se tuvieron que mover, desplazarse en el mismo país, en varias ciudades y varios sitios, pues huyendo del miedo de que les puedan matar, de que les puedan, pues, o que puedan matar a sus hijos y, aparte de esto, también les han quitado todo. Entonces, esas personas se han quedado sin nada porque han perdido su casa, han perdido su vida, todo lo que han luchado. Y estoy hablando de personas, ya no solamente de personas, porque las mujeres, esas mujeres ya no son solo, hablan de mujeres, de niños, de mujeres de cierta edad también, que tenían ya una vida hecha. Y esto también es muy duro, encontrarte a los 50 años, a los 60 años, que tienes que estar obligada a dejar tu país, no porque tú quieres, no porque tú quieres inmigrar, porque estás obligada a oír de esta situación. Yo creo que es muy complicado, que es muy duro, de hecho, dejar tus raíces, dejar tu cultura, dejar tu país, para ir a empezar en otro país de nuevo. Entonces, esto es una de las experiencias. Yo creo que hay muchísimas, también, pues, de mujeres jóvenes que estaban estudiando, que tenían una formación bastante alta, que tenían una formación, que estaban trabajando y se han encontrado también en el mismo caso, de tener que dejar toda su vida atrás. Entonces, es muy impactante. Yo creo que por mucho que nosotros, sí que muchas veces, escuchamos hablar, pero cuando te empiezan a contar estas cosas, cuando te empiezan a contar ese sufrimiento, de tenerlo, otra vez vuelvo a decir, dentro de su cultura, tener una vida estable, una seguridad, a no tener nada. De repente, pues, te encuentras que tienes un miedo de que te puedan, dentro de tu propia casa, que te puedan matar, que te puedan, yo creo que ya perdiendo el trabajo, perdiendo el dinero, lo que tenían, todos los ahorros, eso ya es lo de menos. Pero cuando ya temen por su vida, que ya no pueden tener una vida estable, perder a los familiares más cercanos, a los hijos, es muy, de verdad que es muy duro. Cuando te lo están contando, cuando te están a hacer, hacerte llegar esta información, además, contándolas ellas mismas, es, yo creo que por mucho que les estamos escuchando en los medios de comunicación, cuando le cuentan a ellos, es muy duro y muy, no sé cómo decir, no quiero volver a decir muy impactante, pero es muy duro, de verdad. Y nada, pues, por esos motivos, ellas se ven obligadas a dejar su país, sus raíces, oír para poder afrontar algo que es desconocido para ellas, porque no es algo, vuelvo a decir que no es una elección, es verte obligado porque no tienes otra elección, o no tienes otra, o no puedes decir, no, me quedo, porque si te quedas, pues, tienes el miedo de que te puedan matar, de perder tu vida. Y muchas de estas personas, pues, se han ido antes de querer salir de su país de origen, de querer ir a otros países, han intentado, han pasado por varios sitios en su país de origen, se han desplazado en varios sitios de su país, a ver si, para evitar salir fuera, pero como han visto, y que se han visto que no podían, por el miedo que tienen, por el miedo a que les puedan atacar, por el miedo a que puedan atacar a sus hijos, pues, ya no tenían elección en decir, pues, nos tenemos que arriesgar y nos tenemos que salir del país. Pues, los motivos, yo creo que, estas personas se quedan, no tienen lugar, no tienen protección, y en muchos casos ni siquiera tienen una estructura familiar. Muchas han visto ante sus ojos matar a sus hijos, a sus maridos, hijos y hermanos, y por esto han tenido que abandonar sus casas, su pueblo, sus ciudades, oyendo de la violencia de la guerra o la persecución política o religiosa, por catástrofes e eventos naturales. Muchas se han visto obligadas a dejar todo atrás, personas, raíces, país, cultura, y sobre todo a familiares cercanos. Y muchos de ellos se han venido obligados y están aquí, pero una parte de ellos se queda ahí, una parte de ellos, y eso es lo más duro, que no pueden hablar con estas personas, no pueden comunicarse con sus familiares, y están siempre con el, y eso lo vemos día a día con esas personas, con las personas que nosotros estamos atendiendo, que no tienen noticias de sus familiares, que no saben cómo pueden comunicarse con ellos, no saben si están vivos, si están muertos, si están detenidos, y eso es muy duro vivirlo día a día. Porque nosotros sí que es verdad, que lo que ha dicho mi compañera Iman, que tenemos atención psicológica, pero aún así a estas personas tienen mucha necesidad de que, aparte de todo el trabajo que hacemos con ellos, yo creo que lo trabajo más que hacemos con ellos es escucharles, porque están siempre necesitados de que una persona esté al lado de ellos, les escuche y puede apoyarles, aunque sea emocionalmente. Porque esas personas, estar así, sin poder tener noticias de tus familiares, no saber si están vivos, si están muertos, no saber nada de ellos, es muy duro. Y esas personas, pues, pasan para poder llegar a Europa, pasan por mucho recorrido. Hablando, pues, de personas de Siria, creo que es que por dos partes, que es el meditario, que es pasar por Argelia, por Marruecos, y ahí también es un proceso donde sufren muchísimas cosas. A veces, pues, los traficantes aprovechan de esta situación para que puedan ellos llegar aquí, pues, el tema de que tienen que cobrarles muchísimo dinero, el sufrimiento, abusos sexuales, el sufrimiento para poder cruzar la frontera o por lo menos llegar a la puerta de la frontera, porque ni siquiera, porque para pasar, por ejemplo, para llegar por la parte, por Grecia o por Turquía o por Marruecos, pues, tienen que pasar por mucho, tienen que ir pagando un dinero que no tienen, porque daros cuenta que esas personas, cuando se van de su país de origen, la mayoría se van sin nada, se van sin nada porque no les dejan sacar nada y por la situación que hay no pueden sacar nada, pierden todo lo que han, todos los ahorros que han tenido toda la vida, entonces, tienen que salir solamente con su propio cuerpo, es que salen solos y tienen que luchar para poder trabajar en el camino o poder buscar la manera de conseguir dinero para poder llegar a las puertas de Europa. Y, bueno, ahí, pues, me gustaría pasar la palabra a mi compañera Iman para deciros, pues, el proceso de lucha que afrontan estas personas, sobre todo estas mujeres, para llegar a Europa. Bueno, como veo aquí que hay muchas, las presentes, la mayoría son mujeres, eso se agradece. Y, bueno, sabemos todas aquí que hace poco que hemos celebrado el Día de la Mujer y, bueno, estamos todas de acuerdo que todavía no se ha conseguido una igualdad de género, hay mucha discriminación, eso lo sabemos, estamos de acuerdo en esto y es una realidad. Para las mujeres refugiadas o las mujeres solicitantes de asilo, suman a todo eso lo que he dicho de las mujeres, suman otro tipo de sufrimiento, otro tipo de discriminación. Ellas, a partir de salir, a partir del momento en que salgan de su país, ya tienen un recorrido de sufrimiento, un recorrido de amenazas, una trayectoria no muy segura. Estas mujeres, y eso lo digo porque nos lo han contado, las mujeres que tenemos en el centro nos lo han contado, que no se salvan de las violencias, no se salvan de los acosos, explotaciones, acosos sexuales. Se aprovechan, las mafias y los traficantes aprovechan de que las mujeres viajan solas, viajan solas y acompañadas de niños, aprovechan de la situación por ser mujeres más vulnerables y les quitan el dinero que tienen, o si no tienen dinero, pues aprovechan la situación para explotarles sexualmente. Bueno, los centros por donde pasan tampoco son seguros, son condiciones, tienen unas condiciones muy pésimas, poca iluminación, las mujeres tienen que compartir la habitación con muchísimo número de hombres desconocidos, las mujeres están en riesgo, o sea, en riesgo continuo de ser agredida, o sea, la mujer durante todo este proceso no está segura, está todo el tiempo en peligro. Además, hay apenas atención especializada para esas mujeres, esas mujeres pueden ser embarazadas, que no tienen ninguna atención específica para ellas, esas mujeres pueden ser mayores, esas mujeres pueden ser de movilidad reducida. Todos esos casos no tienen ninguna atención especializada, falta de suministrarles, anticonceptivos, también de urgencias, todo eso, todo eso no existe, todo eso nulo. La agencia de la ONU, para la población, la población en desarrollo, estima que sólo el 5% de la ayuda humanitaria se destina a la salud sexual y reproductiva, una necesidad básica para las mujeres y para las niñas, obviamente. Mujeres refugiadas, acompañadas de niñas, mujeres cabeza de familia, mujeres, como he dicho, mayores, mujeres que afrontan los retos que se les han obligado las circunstancias, o sea, mujeres que no han elegido esa situación en la que están. Pero quiero señalar una cosa, esas mujeres son muy vulnerables, pero al mismo tiempo son unas mujeres muy, muy fuertes. Bueno, ese es el proceso por el que pasan esas mujeres, esas solicitantes de asilo, para llegar a las fronteras europeas. Luego ya están aquí con nosotros. Hay que señalar que esas mujeres, cuando llegan aquí, ya están traumatizadas, o sea, ya han pasado por muchísimos acontecimientos negativos dentro de su país y durante todo el viaje de huida. Además, esas mujeres sufren un, o sea, no sé si puedo decir problemas psicológicos, están muy tocadas porque han dejado su tierra, han dejado su cultura, han dejado sus familias. Muchas de ellas que tenemos tienen todavía familias ahí, por ejemplo, los sirios, tienen todavía familias que están ahí y todavía no saben si los suyos van a salir vivos o no. O sea, estando aquí, todavía ellas siguen preocupadas por los suyos. Y bueno, ellas intentan, estando aquí, ya se chocan, obviamente, con lo cultural, una barrera cultural tremenda, un problema de idioma. Los que vienen, en general, no hablan español, es una barrera. Luego, lo cultural. Se encuentran con nueva sociedad, nueva forma de pensar, nuevas leyes, nuevas normas. Se dan cuenta que en el país de acogida existen no solamente obligaciones, sino derechos, cosa que ellos ignoraban en su país de origen. Bueno, para esas personas, para las mujeres solicitantes de asilo, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado lleva a cabo un proyecto, un proyecto que fomenta la integración sociolaboral de los beneficiarios de asilo internacional. La iniciativa se centra en la situación individual de cada persona, dotándola de las habilidades que necesitarán para deshomberberse con soltura en la sociedad. El proyecto está basado en darles ayudas económicas para sobrevivir, luego una educación para los menores, una formación de idioma, tiene que aprender lo primero que tiene que hacer, y es obligatorio, tiene que aprender el idioma, y bueno, tiene que conseguir una integración y una inclusión en la sociedad nueva en la que están. Bueno, y además, estas mujeres, una vez estando aquí, más o menos se sienten más seguras, pero no del todo. Estas mujeres siguen teniendo preocupaciones, siguen teniendo un miedo hacia la nueva sociedad, un miedo de rechazo, a ver si esta sociedad me acepta o esa sociedad me rechaza, siguen teniendo desconfianza hacia el nuevo gobierno, y eso porque lo relacionan con el gobierno de origen, no están del todo confiados. también esas mujeres no cuentan con tener derechos. Siempre viene con la idea de que solo tienen obligaciones, pero teniendo aquí, ya les informo a nosotros que sí que son personas, son mujeres, como cualquier mujer, y sí que tienen sus derechos. Sí, dificultades sí que tienen, dificultad del idioma, dificultad de... están desorientadas. Los primeros meses no se incorporan de forma inmediata, no se incorporan de forma inmediata en la sociedad. Pero bueno, eso es nuestra labor. Nosotros en ACCEM, pues intentamos a que esas mujeres, y cuando llegan a nuestros centros, nuestros centros de acogida, hacerles sentirse ciudadanas, facilitarles todo lo que... las necesidades diarias. Bueno, nada más tú... Seguimos... Seguimos el recorrido que está en el ACCEM, porque creo que sí que hay también la asesoría jurídica también, que es para el tema de explicarles también su situación aquí, y de poder apoyarles y tramitar toda su documentación, todo lo que... pues la solicitud de asilo que hacen también. Y también, pues, tenemos el apoyo psicológico. Pues tenemos una psicóloga que también les atiende, y eso es muy importante, porque pasando por estas situaciones, y pasando por todo lo que han pasado, necesitan apoyo psicológico para poder... y necesitan también, yo creo que tener confianza, que es lo que estas personas pierden a la hora de dejar su país todo el proceso. Y es muy importante también aclarar una cosa, que estas personas, por mala suerte, vienen con una expectativa muy alta, que muchas veces también se piensan que nada más al llegar aquí se les va a solucionar todo, y la realidad no es así. Sé que es verdad que les apoyamos, que les ayudamos, pero también no podemos solucionar todo lo que hay en sus países de origen, porque ellos también, con la ansiedad que tienen, con todo lo que han pasado, quieren que se solucione todo rápido. quieren que les podamos ayudar a atraer a sus familiares, a poder solucionar todo eso rápido, y eso sí que es verdad que es una de las dificultades que tenemos a la hora de explicarles esto, de explicarles que hay un proceso que hay que llevar, que es verdad que primero, ellos por qué están aquí, y por qué queremos o no, en su país de origen, nosotros no podemos hacer nada ahí, y sé que les podemos apoyar cuando ya tienen el estatuto de refugiado, y ahí sé que les podemos apoyar, a poder ayudarles a poder traer a sus familiares, pero si no, no podemos. Sí, vale, perfecto. Vale, una vez estando aquí, nos gustaría hablar un poco de la percepción de la sociedad de acogida, cómo mira la sociedad de acogida, y hablamos de la sociedad española, cómo ve la sociedad española a esas mujeres. La verdad que yo quiero mencionar una cosa importante, es que la imagen del cuerpo del niño Aylan, que se ha encontrado muerto en el mar, en la costa turca, pues esa imagen ha sensibilizado muchísimo a la sociedad, al mundo entero, pero especialmente a la sociedad. Ha habido un antes y un después. La gente antes no estaba muy consciente de lo que está pasando en otros países donde hay guerras, donde hay matanzas, donde hay crímenes, hay crímenes, pero a partir de este momento, yo creo que la gente ya está más concienciada, el problema está más visible, ahora la gente ya está dependiente de lo que está pasando con las personas solicitantes de asilo. Antes, yo creo que antes, la sociedad rechazaba un poco, tenía un cierto rechazo a los que vienen de fuera, a las mujeres, hablamos de mujeres, hablamos de las mujeres refugiadas, rechazaban otra cultura, otro color de piel, otra forma de vestir, otra forma de hablar, pero yo creo que la gente se ha concienciado y creo que más de mujer hacia mujer, yo creo que la mujer en la sociedad española está más sensibilizada al tema de los refugiados. Os voy a contar un caso que tenemos en ACCE, pues es el caso de una profesora voluntaria en ACCE que da clases, además de que ofrece sus servicios gratuitamente a los refugiados, pues esa mujer se ha acercado más al grupo de alumnas que tiene, se ha acercado más y ha hecho cosas para ganar su confianza, para romper las barreras que hay entre ella y las mujeres refugiadas. Por ejemplo, ha creado un grupo de WhatsApp y habla con ellas, a pesar de que ellas no hablan bien español, ellas para que vayan mejorando el idioma, sí, para motivarlas. Segundo, para acompañarlas, para salir con ellas a compartir un café, para salir a pasear y enseñarles los diferentes monumentos de la ciudad de Valladolid y la verdad que la impresión que tienen esas mujeres están muy, muy encantadas y ven que sí, que una mujer española que les daba clases, sí que se acercaba a ellas, sí que les ofrecía su amistad. Entonces, eso a mí me llamó la atención para ver cómo una mujer española se ha acercado a estas mujeres refugiadas. Pues para cerrar, a mí me gustaría contar una historia que creo que nos llegó al alma de una persona, de una mujer refugiada y que yo creo que cada una tiene su historia y todas son duras, pero a esta sí que es verdad que nos llegó mucho y a mí me gustaría compartirla con vosotros. Es una persona pues de 58 años que ha estado pues en su país de origen estudiando, ha estudiado un FP de comercio y durante este tiempo pues ha estado trabajando en una fábrica y esta persona es una persona luchadora porque quería pues seguir estudiando entonces pues esta persona pues ha hecho el acceso a la universidad y mientras esté trabajando en la fábrica pues ha estado siguiendo estudiando. pues cuando pues se acabó sus estudios esta persona pudo acceder a un puesto de en trabajar en administración pública y en su país con el régimen rígido que tienen estar trabajando en una administración pública que sea por grado medio entonces pues era una persona que tenía bastante información entonces para ellos pues esas personas pues las tenían como un poco pues controladas y a esta persona siendo mujer y teniendo este puesto lo primero que en su país pues se veía como algo que porque es porque una mujer tiene que tener este puesto eso es lo primero y cuando cobraba el sueldo había personas de su mismo país de su mismo pues régimen que la quitaban el dinero una parte del dinero de su trabajo pues a la quedaban y ha habido veces según nos cuenta que entraron a su casa por la noche pues la quitaban cosas y ahí pues durante durante un bastante tiempo esta persona pues después se casó se casó con con una con un señor pues de un país muy cercano que está a las fronteras pero donde hay también conflictos y bueno ha ido a vivir con él en su país que y este persona ese señor era corandero y ella pues ha seguido ahí durante un tiempo y después desde el ayuntamiento sabiendo la formación que tenían la han pedido pues que trabaje por ellos y volvemos a empezar por el mismo caso otra vez se encuentra que la quitan el dinero que la obligan a por ser por ser mujer ella tiene que trabajar pero la quitan el dinero y ya no solamente esto como su marido era corandero pues tenía que atender a todo el mundo no sé no sé decir por mala suerte pues tuvo que a militares también a un militar que esta persona pues se estaba curando y por coincidencia pues pasó algo que un día pues este este guerrero este militar pues tenía que ir a a su casa para que lo curara y han encontrado muerto por el camino entonces pues le culpaban a ellos a ella y su marido por por delatarle entonces pues le echaron la culpa que por su culpa se ha muerto entonces a esta a esta señora pues la amenazaron la tuvieron que han ido a su casa ataron a su marido le pegaron ante ella y la violaron a ella ante los ojos de su marido y después se llevaron a su marido a ella durante 12 días les tenían secuestrados y a ella pues pegándola a él también y la pidieron que pagara pues una cantidad de dinero muy alta para que les puedan pues dejar ir ella se tuvo además pues lo que cuenta porque que ella pues tenían una casa ella tenía que ir acompañada de esas mismas personas para vender la casa que ellas pueden coger el dinero y como faltaba una parte de dinero durante dos años desde el 2013 al 2015 esta señora ha estado trabajando para pagarle este dinero para que la puedan dejar y también para que puedan devolver a su marido cosa que ella desde hasta el momento no sabe dónde está su marido ella cree que está que ya la han matado pero no sabe otra vez en el 2015 pues la han vuelto a violar y la han vuelto a violar y a obligarla a tener acto sexual con otra mujer que es la prima de su marido y la grabaron entonces esta persona pues pasando por todo eso pues se tuvo que que oír pero ya no solamente de quiero decir ya no solamente del miedo de lo que le ha pasado y de todo eso pero también ahí es otra cosa esta persona es de una cultura de una religión que si este video se ve pues la puede matar y culpabilizar fijaros lo que por lo que todo lo que ha pasado creo que ahí os dejo reflexionar y creo que es una historia muy muy dura que ya está en mí pues por eso pasan muchas mujeres yo quiero dar las gracias a Imán y a Fousa porque ellas no están acostumbradas a hablar en público y hoy querían venir a contarnos estas historias pero no tienen bueno no tienen mucha experiencia hablando en público y estaban un poco asustadas esta tarde yo creo que han superado con crece en la barrera de su primera exposición pública y se lo quiero agradecer especialmente gracias